Siguiente punto, ciudadano secretario. Segunda discusión del proyecto de ley de infogobierno. Un segundo, diputado secretario. Hay un punto de información del diputado Herrera. Buenos días, ciudadano presidente, colegas diputados. Mira, he pedido este punto de información porque ya los medios de comunicación están informando que solamente el avancado oficialista rechazó debatir el tema de la inmunidad. Ese es un tema que lo debatimos aquí el martes, el diputado no estaba aquí. Pero es que por ese debate, perdón, solamente votaron tres diputados de la oposición, más ninguno. Es decir, que sus propios compañeros le están negando el debate a ellos, porque enfoque usted allí, enfoque usted allí la bancada de la oposición que está pidiendo debate, el país está viendo que está vacía porque están organizando una marcha titulada con mi corrupto, no te metas. Es todo, presidente. Era el punto de información del diputado, del diputado Eán Herrera. Tiene la palabra, tiene, perdón. ¿Quiere que...? No, no, a eso no hay ningún tipo de réplica porque sencillamente... Un punto de información, ¿quiere usted, diputado? Un punto de información del diputado. Sí. Oh, presidente. No, está pidiendo un punto de información. Claro, un punto de información para aclarar también, porque nosotros votamos hace un instante, una modificación del orden del día para votar, para proponer un debate y ustedes la negaron. Luego le da el derecho de palabra, luego le da el derecho de palabra para aclarar, para decir algo que no es verdad. Nosotros estamos aquí, primero, aquí estamos, aquí estamos representados las cinco fracciones que son parte de la Unidad Democrática. Nuestros diputados de la Unidad Democrática están en Maracay, Estado de Aragua, en un acto de solidaridad con el compañero Richard Mardo por el abuso que ustedes cometieron el día martes. Es todo, presidente. El pueblo votó para que los diputados cumplieran con su trabajo parlamentario. Y hoy hay sesión ordinaria y deberían estar aquí ocupando los curules. Continúe con el honor de Lía, ciudadano secretario. Segunda discusión del proyecto de ley de infogobierno. Es todo, presidente. Vamos entonces a iniciar el debate de la ley de infogobierno. ¿Cuál es el título de la ley, ciudadano secretario? Ley de infogobierno, ciudadano presidente. En consideración, el título. Tiene la palabra el diputado Guido Ochoa. Ciudadano presidente, ciudadanos diputados, pueblo de Venezuela. Por considerar que esta es una ley realmente importante para el pueblo venezolano y debe estar o está en función al homenaje que debemos rendir a nuestro comandante presidente, Hugo Rafael Chávez Fría, yo solicito a la presidencia que pasemos un video muy corto sobre las expresiones del presidente de la república, el comandante Hugo Rafael Chávez Fría, sobre esta ley. Procede entonces a colocar el video en pantalla. Es importante que expliquemos al país, no hoy nada más, sino todos los días. ¿Qué es esto, pues? Porque mucha gente oye tecnologías libres. Unas computadoras por allá y Chávez y cuatro locos más ahí dándole a las computadoras. No, con Florencio. Para ellos pasar un rato ahí jugando, ¿cómo se llama? Los juegos esos, chapeando allá. No, 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 no. Es la independencia lo que estamos buscando. Estamos construyendo. Ese es un cañón. Así como Bolívar tenía cañones y caballos y hombres y mujeres armados para derrotar al imperio español, ahí están nuestros cañones. Y nuestros hombres y mujeres armados con las armas de la inteligencia y el saber para lograr la independencia científico-tecnológica, que es uno de los instrumentos, o sea, la dependencia. Anoche yo hablaba recordando a un paisano, barinés, también gran revolucionario de la montaña, porque él nació fue en la montaña, entre Barinas y Mérida, Orlando Araujo. Orlando Araujo. Orlando Araujo también dejó un pensamiento escrito. Hay que rescatarlo. Él hablaba, por allá por 1969, de los mecanismos o los vacíos, los vacíos de estrangulamiento que impedían el desarrollo industrial de Venezuela. Vacíos de estrangulamiento. Yo, además de vacíos, imaginándome el vacío, digo, bueno, en el vacío, además de los vacíos, los mecanismos de estrangulamiento. Mecanismos concretos de estrangulamiento. La dependencia científica y tecnológica es un grandísimo mecanismo de estrangulamiento que ha impedido, por todo este tiempo, el más mínimo desarrollo científico, tecnológico, industrial en Venezuela. Entonces hay que romper ese mecanismo. Este centro es un cañón para romper, para pulverizar la dependencia, progresivamente con el trabajo de todos nosotros. Bueno, esta es una ley en homenaje al comandante Chávez, comandante supremo de la Revolución Venezolana. Ahí observamos en un hombre como Chávez de una profunda conciencia revolucionaria que mira la ciencia al servicio de la humanidad. Una ciencia libre presta a resolver los problemas de los grandes problemas que presenta la humanidad. En este sentido es fundamental para el pueblo venezolano y para el pueblo latinoamericano tomar algunos de los elementos que son fundamentales para la transformación de la sociedad latinoamericana. Una de ellas está en función, por ejemplo, de las patentes que deben estar al servicio de la humanidad. Y al servicio de la humanidad porque las patentes contribuyen de manera fundamental a matar a la gente en el mundo cuando nosotros observamos que desde el punto de vista de los fármacos, las patentes las tienen las transnacionales e impiden que las mismas les sirvan a los hombres y mujeres que tienen enfermedades en el mundo entero. Y Venezuela realmente debe trabajar hacia allá en función de liberar efectivamente las patentes para su transformación sobre la base del patrimonio que deben tener todos nuestros pueblos para esta transformación. Esto es fundamental porque ese egoísmo que toman las transnacionales, que no miran al mundo, que no lo hacen de manera colectiva en función realmente de mirar por una parte la medicina en función de la sociedad, en función de todos los enfermos del mundo o desde el punto de vista de la alimentación en el mundo donde hay más de 2.000 millones de hombres y mujeres y niños que hoy padecen de hambre en el mundo y que, de acuerdo con la FAO, existe aproximadamente 12.000, existe aproximadamente para suplir a estos hombres, mujeres y niños que se mueren de hambre hay comida para 12.000 millones de hombres y seres y se prefiere entonces botar la comida para no alimentar a los hombres, mujeres y niños en el mundo entero. Es allí una de las cuestiones fundamentales que el comandante Chávez vio cuando intentó a partir de ese instante la formación de una ley como la ley de Infocentro, una ley que toma puntos fundamentales sobre la base de la democracia, una ley que va contra la corrupción, una ley que toca un elemento también fundamental sobre la base de la soberanía de la nación venezolana, porque la soberanía implica justamente la utilización sobre la base, en esta ley, de un elemento como es el software libre, o sea, un elemento que nos permite, por supuesto, que el Estado venezolano pueda economizar, pueda utilizar un software sin que tengamos miedo a la utilización sobre la base del software libre, porque al abrir el código fuente nos estamos enterando absolutamente de todo lo que tiene un software de esta naturaleza y que además desarrolla la inventiva nacional, la creación, la formación de diferentes paquetes para que puedan ser utilizados por todos los organismos del pueblo venezolano. Y es una ley democrática porque abre las puertas del gobierno a toda la nación venezolana. Todos los hombres y mujeres pueden mirarse, pueden reflejarse en esta ley. La pueden ejercer, por supuesto, la Contraloría Social de una manera directa. Por eso es que hablamos que esta ley es profundamente democrática y este Parlamento que hizo una discusión en el Parlamento, en la Asamblea para la Calle, donde se discutió en toda Venezuela, donde se recibieron incluso aproximadamente 15 mil observaciones a esta ley. Entonces, la tomó el pueblo en sus manos. El pueblo puede dirigirse directamente a todos los estamentos del gobierno nacional solicitando cualquier tipo de información. Esta ley, debemos decirlo para que quede absolutamente clara, aun cuando vamos a trabajar con el software libre, esto no le quita al elemento privado que pueda trabajar con el software que él le dé la gana. O sea, no le estamos quitando a nadie. Puede trabajar con lo que él desea. El privado, en este caso, el ente privado, pero el ente público está obligado a la utilización del software libre. Por eso, ciudadanos presidentes, ciudadanos camaradas, vamos a abrir la discusión de esta ley que esperamos realmente sea verdaderamente sobre la base del legado de Chávez que le ofrece a la nación venezolana. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Guido Ochoa. Y le damos la palabra al diputado William Dávila. Buenos días, colegas diputados. Bueno, en este piélago de angustias, como decía el libertador en el discurso de angostura, que hemos vivido recientemente aquí en la Cámara, en donde diversas interpretaciones se dan para lo que uno denomina falseamiento de la Constitución, porque cada quien interpreta las normas a su leal saber y entender, y no en el espíritu y propósito y razón de las cosas. Intervengo sobre este proyecto de ley de infogobierno que fue introducido dentro de la agenda parlamentaria siendo presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología hasta que llegó el momento abusivo en que fuimos destituidos de esa presidencia, junto con tres colegas más en otras comisiones. Esta es una ley cuyo título está orientado básicamente al gobierno electrónico y pienso que es una política pública que hoy día los diferentes estados del mundo desarrollan para garantizar precisamente el derecho de participación y el protagonismo del pueblo. Si nosotros revisamos en el caso concreto de nuestro país, son muy pocos los ministerios que tienen colgadas sus páginas web para entrar a revisar las cuentas, revisar las informaciones que tiene ese ministerio. Incluso son fechas que llegan al 2007, al 2008, no están actualizados muchos de esos ministerios u organismos públicos nacionales o descentralizados. Esta ley que tiene un propósito altruista, la consolidación del gobierno electrónico, es decir, cómo nosotros logramos que precisamente la gente pueda tener acceso a esas tecnologías de información que el Estado debe promover para que el ciudadano directamente tenga acceso a la información pública y de esa manera el Estado pueda mejorar la gestión pública y la transparencia en el ejercicio de sus funciones públicas. Nosotros tenemos una posición clara, una ley debe buscar el interés general. Una ley no debe promover un modelo determinado de operación, sino que la ley tiene que velar por los fines altruistas del Estado. Si esta ley de infogobierno busca precisamente el gobierno electrónico garantizar la independencia y la soberanía nacional, nosotros estaremos respondiendo ese propósito y nuestra posición de principio va a estar en concordancia con el voto nuestro. Pero igualmente a pesar de que la Comisión de Ciencia y Tecnología se dieron discusiones y llegamos a algunos puntos coincidentes en la plenaria, pueden suceder criterios diferentes porque esto es una plenaria y nosotros estaremos velando principios que son fundamentales establecidos en la Constitución como los principios por ejemplo de la protección del derecho del autor, la protección que tiene el ciudadano de recibir repuestas rápidas en un plazo determinado de sus peticiones y sus denuncias y sobre todo estar claros en que debe ser un instrumento legal que garantice el gobierno electrónico para que de esa forma el protagonismo y la participación del pueblo sea una realidad. Hoy día se ha hablado de muchas cosas pero en nuestro estado Mérida que es un estado pionero en la producción de conocimiento nosotros nos adelantamos en el proceso de descentralización cuando propusimos la ley de la zona libre cultural científica y tecnológica precisamente porque porque Mérida podía desarrollar precisamente convertirse en un centro productor de conocimiento y de software en un momento en cuando ni siquiera el derecho de información estaba tan desarrollado como hoy día porque hoy día hay que tener un criterio muy claro que el derecho de información forma parte de los derechos fundamentales del ser humano el acceso a la información es un derecho fundamental y si hoy día precisamente es difícil acceder a la información pública esta ley debe buscar justamente garantizar el acceso a la información pública y que de esa manera el estado se comprometa a dar esa información pública en un tiempo determinado nosotros allá promovimos en aquella ocasión en 1996 la ley de la zona libre precisamente para que el desarrollo endógeno tecnológico fuera una realidad recientemente en abril Maduro fue a Mérida el presidente Maduro y allá inauguró una empresa mixta cubano venezolana que se llama los guardianes del alba para la producción de software para la industria petrolera si nosotros estamos buscando la soberanía queremos garantizar la independencia queremos garantizar la soberanía como se explica entonces que una empresa mixta con un país extranjero entonces desarrolle un software que se aplique a la industria petrolera porque no ponemos ese tipo de empresa bajo la tutela de las universidades que son fundamentales en la producción de conocimiento que los mismos saberes técnicos se apliquen a la cotidianidad de la vida en el campo de la salud por ejemplo en el campo de la vialidad en el campo de la organización social en el campo de la misma administración de los recursos humanos y desgraciadamente no estamos hoy día a la altura de países latinoamericanos como incluso Argentina hasta la misma Cuba ha tenido desarrollos en la producción de conocimiento desgraciadamente en Venezuela hoy día por ese cerco que ha habido contra las universidades estamos en un profundo rezago tecnológico en la producción de conocimiento si queremos buscar una ley que promueva el conocimiento que promueva la formación tecnológica la producción de los instrumentos necesarios para la producción del conocimiento y el ordenamiento del mismo tiene que ser una ley amplia no una ley dogmática que simplemente busque un sejo ideologicista para promover un determinado modelo nosotros estamos de acuerdo en que el Estado tiene que promover un software por razones de independencia y soberanía países capitalistas o no capitalistas hoy día están desarrollando lo mismo a vida cuenta de los problemas que hemos vivido o que hemos visto en el mundo hoy día en el campo del espionaje etcétera de manera tal de que nuestra posición de principios es en la medida en que se respeten los principios constitucionales el derecho de autor de la propiedad intelectual que realmente exista la garantía del acceso a la información pública porque incluso esta ley tiene que complementarse con otras leyes fundamentales como la protección del honor el acceso a la información y a la transparencia pública y de esa manera nosotros configurar realmente un derecho de información que esté dentro del contexto de los derechos fundamentales y poder tener nosotros un derecho de información al servicio de la comunidad al servicio de los más pobres de la gente que no tiene recursos económicos para ir a un despacho público para buscar un presupuesto esa es nuestra posición y de esa manera profundizar un debate que sea constructivo y que sea venezolanista para que tengamos una ley al servicio de la comunidad y que sea la palabra el diputado por segunda vez el diputado Guido Ochoa si bueno yo creo que lo que vamos a discutir es la ley en este caso sin embargo yo quisiera precisar algunas cuestiones porque muchas veces uno comienza a señalar un conjunto de cuestiones que a lo mejor puede ser que no se ajusten realmente a la verdad pero en primer lugar esta es una ley que tuvo su discusión en todo el país es una ley que además también se discutió tomando todo lo que se discutió en el país se discutió posteriormente para conformarla muchísimo mejor en la comisión donde intervino diputados nuestros del proceso revolucionario y los diputados de la oposición con asistente y todos allí eso fue abierta la discusión allí y realmente el número de observaciones que se hizo a la misma fue extremadamente baja o sea observación casi estuvimos de acuerdo por unanimidad excepto una o dos tres o tres o cuatro cosas pero no más de eso y eso quiero aclararlo porque cuando uno habla realmente de la soberanía nacional y habla justamente de la ciencia como un elemento inocuo o sea que no mata absolutamente a nadie uno tiene que tomar las cosas que hizo en el pasado y en el presente también aquí está cito textualmente nuestro objetivo es desarrollar un área estratégica similar al Silicon Valley de California dijo un exgobernador del estado de Mérida una zona de libre comercio se está estableciendo en la región el país está está en primer lugar para fomentar ahí existe un conjunto de cuestiones ustedes saben donde se dijo esto en los Estados Unidos en Washington de sí sí entonces fíjense la cuestión del yo entiendo que no es un doble discurso sino que ha ido evolucionando en función del tiempo que es mejor todavía o sea que tengan por supuesto una evolución y que hoy tengan un discurso que pretenda ser revolucionario pero que no se ajusta realmente a lo que se expresa en muchas de las cosas que están escritas porque recientemente también fueron tres diputados a los Estados Unidos en la misma cuestión con Microsoft Microsoft y entonces de allí a la soberanía a la soberanía dista un largo trecho entonces lo que nosotros hablamos como elemento fundamental es la utilización realmente del conocimiento en función de la transformación del mundo y esto es un concepto totalmente diferente entonces ciudadano presidente yo quisiera que realmente comenzáramos a discutir la ley de infogobierno gracias ciudadano presidente gracias diputado el diputado Ávila para segunda intervención corta si estamos discutiendo la ley de infogobierno no podemos coartar el criterio político el reglamento dice que cuando uno se siente aludido directo o indirectamente uno tiene réplica y cuál es el problema de que cuando yo fui gobernador del estado yo haya ido a promover mi estado si tengo una universidad que produce conocimiento y si el gobierno precisamente ha dicho que tiene que reformar las zonas libres y tiene relaciones precisamente con los Estados Unidos o busca las relaciones con los Estados Unidos cuál es el problema del doble del discurso ese discurso filisteo y de círculo que hablaba Lenín y yo no estoy hablando ninguna copia revolucionaria hablo lo que siento y lo que veo si esta ley es para promover el gobierno electrónico bienvenido sea sin ningún sesgo ideológico sino precisamente para que sea el país no está ahorita para los paliques personales el país está ahorita para un diálogo de altura y si le vamos a dar al diálogo de altura vamos a darle al debate de altura no vamos al palique ni a las exposiciones de las frustraciones internas para coger palestra política de manera tal de que en este caso concreto esa es mi posición pues es una ley que tiene que promover el gobierno electrónico para garantizar el libre acceso a la información y el derecho fundamental que tiene todo ciudadano de tener acceso a la información del estado bien cerrado el debate vamos entonces a someter a votación el título de la ley los diputados que tienen para aprobar lo que les pese con la señal de costumbre aprobado artículo primero ciudadano secretario artículo uno objeto esta ley tiene por objeto establecer los principios bases y lineamientos que rigen el uso de las tecnologías de información en el poder público y en el poder popular con el fin de mejorar la gestión pública y los servicios que se prestan a las personas fomentar la transparencia del sector público la participación ciudadana y el ejercicio pleno del derecho de soberanía por parte del poder popular así como promover el desarrollo de las tecnologías de información libres en el estado garantizar la independencia tecnológica la apropiación social del conocimiento la seguridad y defensa de la nación es todo presidente en consideración de ningún diputado inscrito se considera aprobado siguiente artículo no segundito usted está pidiendo la palabra la diputada la diputada Miriam Pérez tiene la palabra gracias ciudadano vicepresidente se hace una corrección donde dice objeto es objeto de la ley en el epígrafe bien entonces vamos a meter a votación el artículo con la observación que hace la diputada Miriam porque tiene acuerdo aprobado siguiente ámbito de aplicación artículo 2 están sometidos a la aplicación de la presente ley primero los órganos y entes que ejercen el poder público nacional segundo los órganos y entes que ejercen el poder público estadal tercero los órganos y entes que ejercen el poder público en los distritos metropolitanos cuarto los órganos y entes que ejercen el poder público municipal y en las demás entidades locales previstas en la ley orgánica del poder público municipal quinto los órganos y entes que ejercen el poder público en las dependencias federales sexto los institutos públicos nacionales estadales de los distritos metropolitanos y municipales séptimo el banco central de venezuela octavo las universidades públicas así como cualquier otra institución del sector universitario de naturaleza pública noveno las demás personas de derechos públicos nacionales estadales distritales y municipales décimo las sociedades de cualquier naturaleza las fundaciones empresas asociaciones civiles y las demás creadas con fondos públicos o dirigidas por las personas a las que se refiere este artículo en las que ellas designen sus autoridades o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones en un ejercicio efectuado por las personas referidas en el presente artículo representen el 50 o más por ciento de su presupuesto 11 las organizaciones y expresiones organizativas de poder popular 12 las personas naturales o jurídicas en cuanto les sea aplicables en los términos establecidos en esta ley es todo presidente venís un diputado inscrito se considera aprobado siguiente artículo número 3 perdón el presidente de la comisión Guido por favor un saludo déjim Bien, no hay diputado inscrito, vamos a someter a votación, se considera aprobado. Siguiente. Artículo número 3, finalidad de la ley. Esta ley tiene como fines, 1. Facilitar el establecimiento de relaciones entre el poder público y las personas a través de la tecnología de información. 2. Establecer las condiciones necesarias que propicien la mejora continua de los servicios que el poder público presta a las personas, contribuyendo así en la efectividad, eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos. 3. Universalizar el acceso de las ciudadanas y los ciudadanos a las tecnologías de la información libre y garantizar su apropiación para beneficio de la sociedad. 4. Garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas a través de la tecnología de información. 5. Promover el empoderamiento del poder popular a través de la generación de medios de participación y organización de personas, haciendo uso de la tecnología de información. 6. Garantizar la transparencia de la gestión pública, facilitando el acceso de las personas a la información pública. 7. Apoyar el fortalecimiento de la democracia participativa y protagónica en la gestión pública y el ejercicio de la contraloría social. 8. Contribuir en los modos de organización y funcionamiento del poder público, apoyando la simplificación de los trámites y procedimientos que estos realizan. 9. Establecer los principios para la normalización y estandarización en el uso de las tecnologías de información a todos los sujetos sometidos a la aplicación de esta ley. 10. Promover la adquisición, desarrollo, investigación, creación, diseño, formación, socialización, uso e implementación de las tecnologías de información libre a todos los sujetos sometidos a la aplicación de esta ley. 11. Establecer las bases para el Sistema Nacional de Protección y Seguridad de la Información en los términos establecidos en la presente ley y demás normativas aplicables. 12. Fomentar la independencia tecnológica y con ello fortalecer el ejercicio de la soberanía nacional sobre la base de conocimiento y uso de la tecnología de información libre en el Estado. Es todo, ciudadano presidente. No hay diputado inscrito, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 4. Interés público. Son de interés público y estratégico las tecnologías de información, en especial las tecnologías de información libres, con instrumentos para garantizar la efectividad, transparencia, eficacia y eficiencia de la gestión pública, profundizar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, el empoderamiento del Poder Popular y contribuir corresponsablemente a la consolidación de la seguridad, defensa y soberanía nacional. Es todo, ciudadano presidente. No hay diputado inscrito, se considera aprobado. Artículo 5. Definiciones. Segundito, secretario. Diputado Dávila está viendo la palabra en el artículo número 4. Bueno, yo quisiera, presidente, si nos puede leer el artículo 110 de la Constitución, ciudadano secretario. Vamos a leer el artículo 110 de la Constitución, secretario. Artículo 110. Artículo 110. Y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para las mismas, el Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía. Es todo, ciudadano presidente. Leído el artículo de la Constitución, continúe usted en la palabra. Sí, la razón que lo planteo aquí en la plenaria, en este momento en la plenaria, es porque si la Constitución nos habla que es de interés público, en una ley que no es orgánica, vamos a establecer una calificación diferente a la establecida en la Constitución, ¿por qué no dejarla como interés público? Para de esa manera no estar haciendo redacciones que estén por encima de lo establecido en la Constitución. Esta es la proposición que hago, ¿por qué no dejarla? Son de interés público. Bien, tiene la palabra el diputado Guido Ochoa. ¿Cuál es la observación realmente que tú haces en relación al carácter estratégico? Bueno, todas las leyes son de carácter estratégico. Absolutamente todas las que uno pueda discutir en el campo de la ciencia tienen carácter estratégico. Yo no entiendo realmente cuál es la diferencia que puede existir en relación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación al 110. Hablamos de la soberanía y justamente la soberanía en función al carácter estratégico de una ley. En consecuencia, ciudadano presidente, nosotros señalamos que debe quedar tal como está el artículo 4. Bien, entonces vamos a someter a votación con la propuesta que plantea el diputado Dávila, lo que tiene de acuerdo con lo que plantea el diputado Dávila, que le pese con la señal de costumbre. Negado. La propuesta que trae el informe, el artículo número 4, lo que tiene de acuerdo, que le pese con la señal de costumbre. Aprobado. Artículo 5. Artículo número 5. Definiciones. A los efectos de la presente ley se entenderá por 1. Código fuente. Texto escrito en un lenguaje de programación específico contentivo de un conjunto de instrucciones que se puede compilar para generar un programa que se ejecuta en un computador. 2. Documento electrónico. Documento digitalizado que contiene un dato, diseño o información acerca de un hecho o acto capaz de causar efecto jurídico. 3. Estándares abiertos. Especificaciones técnicas publicadas y controladas por alguna organización que se encarga de su desarrollo, aceptadas por la industria de la tecnología de información y que están a disposición de cualquier usuario para ser implementada. 4. Interoperabilidad. Capacidad que tienen las organizaciones dispares y diversas para intercambiar, transferir y utilizar de manera uniforme y eficiente de datos, información y documentos por medio electrónico contra su sistema de información. 5. Normas instruccionales. Todas aquellas providencias administrativas de efectos generales instructivos circulares de carácter obligatorio dictado con el fin de garantizar el efectivo uso de la tecnología de información y la seguridad informática en los términos de establección en esta ley. 6. Seguridad de la información. 6. Condición que resulte del establecimiento y mantenimiento de medios de protección que garantice un estado de inviolabilidad, de influencia o de actos hostiles específicos que puedan propiciar el acceso a la información no autorizada o que afecten la operatividad de las funciones de un sistema de computación bajo los principios de confidencialidad, integridad, privacidad y disponibilidad de la información. 7. Software libre. Programa de computación en cuya licencia el autor o desarrollador garantiza al usuario el acceso al código fuente y lo autoriza a usar el programa con cualquier propósito, copiarlo, modificarlo y redistribuirlo con o sin modificaciones, preservando en todo caso el derecho moral al reconocimiento de autoría. 8. Tecnología de información. 9. Tecnología destinada a la aplicación, análisis, estudio y procesamiento en forma automática de información. Esto incluye procesos de obtención, creación, cómputo, almacenamiento, modificación, manejo, movimiento, transmisión, recepción, distribución, intercambio, visualización, control y administración en formato electrónico, magnético, óptico o cualquier otro medio similar o equivalente que se desarrolle en el futuro que involucren al uso de dispositivos físicos y lógicos. 9. Tecnología de información libre. Tecnología de información basada en estándares abiertos que garantizan el acceso a todo el código fuente y la transferencia del conocimiento asociado para su comprensión, libertad de modificación, libertad de uso en cualquier área, aplicación o propósito o libertad de publicación del código fuente y sus modificaciones. 10. Izquierdo de copia. Previsión en la licencia de tecnología libre por medio de la cual el autor o desarrollador original demanda que el usuario ceda cualquier modificación o mejora preservando las mismas condiciones y los términos de libertad de la licencia original. 11. Acceso. Acceso abierto. Característica de los documentos públicos que se refieren a su disponibilidad gratuita en la Internet pública que permite a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o añadir un enlace al texto completo de esos artículos. Rastrearlos para su indización. Incorporarlos como datos en un software o utilizados para cualquier otro propósito que sea legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, aparte de las que sean inseparables del acceso mismo a la Internet. La única limitación en cuanto a reproducción o distribución y el único papel de corporal, los derechos patrimoniales en este ámbito debería ser la de dar a los autores el control sobre la integridad de sus trabajadores y el derecho a ser adecuadamente reconocido y citado. 12. Conocimiento libre, cuerpo, conjunto de ideas estructuradas, coherentes y con significado establecido en una base de libertad fundamentada en la moral y en la ética. 13. Información. Están en la ley de interoperabilidad y está redactada. Es todo, señor presidente. En consideración de la palabra el diputado Guido Ochoa. Ahí está el micrófono, diputado. Acostumbró a hablar sin el micrófono. Ahí la comisión decidió incluir algunas otras palabras. Entonces, no sé si se lo entrego al ciudadano secretario para que haga lectura de la misma, las nuevas palabras. Ahora, voy a pasársela, las nuevas definiciones, ¿sí? Voy a pasárselo, ciudadano secretario. Diputado, haga la propuesta de su curulo. Ah, desde aquí mismo. Entonces, el copyleft o izquierdo de copia. Primera, previsión en las licencias de tecnología libre, por medio de la cual el autor o desarrollador original demanda que el usuario ceda cualquier modificación o mejora, preservando las mismas condiciones y los términos de libertad de la licencia original. Criptografía, rama inicial de las matemáticas y en la actualidad también de la informática que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de hacer ilegible, cifrar y proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo usando una o más claves. Documento electrónico, documento digitalizado que contiene un dato, diseños o información acerca de un hecho o acto capaz de causar efectos jurídicos. Estándares abiertos, especificaciones técnicas publicadas y controladas por alguna organización que se encarga de su desarrollo, aceptadas por la industria de las tecnologías de información y que están a disposición de cualquier usuario para ser implementada. Informática forense, también llamado computo forense, computación forense, análisis forense digital o examen forense digital es la aplicación de técnicas científicas y analíticas especializadas a infraestructuras tecnológicas que permiten identificar, preservar, analizar y preservar datos que sean válidos de un proceso legal. Infraestructuras críticas, también conocidas como estratégicas, son aquellas que proporcionan servicios esenciales y cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre tales servicios. normas instruccionales, todas aquellas providencias administrativas de efectos generales, instructivos o circulares de carácter obligatorio, dictadas con el fin de garantizar el efectivo uso de las tecnologías de información y la seguridad informática en los términos establecidos en esta ley. poder popular es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico y social, cultural, ambiental, internacional y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad a través de diversas y disímiles formas de organización que edifican el estado comunal. Prospectiva tecnológica, la prospectiva tecnológica, también conocida como vigilancia tecnológica, es un proceso sistemático que analiza el estado actual y las perspectivas del progreso científico y tecnológico para identificar las áreas estratégicas de investigación y tecnologías emergentes en las que concentrar los esfuerzos de inversión y así obtener los mayores beneficios económicos o sociales. La prospectiva tecnológica está orientada a un conjunto de técnicas que permiten definir la relevancia de una técnica en un momento futuro. usabilidad. Se refiere a los atributos que deben tener los sistemas de información para que sean comprendidos, aprendidos y usados con facilidad por sus usuarios o usuarias. Estas son las nuevas terminologías a agregar al artículo quinto. Gracias, Presidente. Bien, entonces, está en consideración el artículo más el agregado del diputado Guido Ochoa. Tiene la palabra el diputado Dávila. Diputado, le propongo aquí en la plenaria que en la parte del documento electrónico, ¿por qué no se agrega una definición de lo que es certificado electrónico? Porque una cosa es el documento electrónico y otra cosa es el documento firmado por un prestador de servicio que dé la certificación para vincular y verificar que los datos que está dando el usuario es el correcto. Es una cuestión, pues, de orden técnico. No, eso era lo que quería proponer, que agregar abajo donde dice documentos electrónicos una nueva definición, certificado electrónico. Gracias, diputado Dávila. Vamos a dar la palabra al diputado Guido Ochoa sobre la propuesta hecha por el diputado Dávila. Si la comisión la acoge o... No, lo que se puede hacer allí, en este caso, nosotros, la comisión está totalmente de acuerdo con todas las definiciones aquí expresadas, absolutamente con todas las definiciones aquí expresadas. Este... Ok. Son 20 las definiciones allí. Bien. Entonces, vamos a... Que fue aprobada en la comisión donde no hubo observación de ninguna naturaleza. Bien, muchas gracias, diputado Guido. O sea, vamos a someter a votación el artículo de dos maneras. Uno, hay una observación, hay un agregado que hace el diputado Guido Ochoa y una propuesta que sea, para agregarla, que hace el diputado Dávila. Sometemos a votación la del diputado Dávila. Lo que tiene de acuerdo con la propuesta del agregado que hace el diputado Dávila a este artículo que le expresamos con la señal de costumbre. Legada a la propuesta del diputado Dávila. Lo que tiene de acuerdo con la propuesta que hace el diputado... El presidente de la comisión, Guido Ochoa, diputado, con los agregados que él les puso que le pasamos con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo, ciudadano secretario. Artículo, capítulo dos, principio y base del uso de la tecnología de información. Artículo número seis, principio de cooperación. Perdón, vamos a meter la votación en el capítulo segundo. Lo que tiene de acuerdo, no habiendo inscrito, se considera aprobado. Artículo sexto. Artículo seis, principio de cooperación. El poder público en el ejercicio de su competencia debe utilizar la tecnología de información en su gestión interna, en las relaciones que mantengan entre los órganos y entes del Estado que lo conforman, en sus relaciones con las personas y con el poder popular, de conformidad con esta ley y demás normativas aplicables. El poder popular debe utilizar la tecnología de información en los términos y condiciones establecidas en esta ley y demás normativas aplicables. Todo, ciudadano presidente. En consideración del imputado en crédito, se considera aprobado. Artículo número siete, principio de igualdad. La obligación establecida en el artículo anterior, en ningún caso, se entenderá como un modo de restricción o discriminación para las personas, por lo que el acceso a la prestación de los servicios públicos, como a cualquier actuación del poder público, debe ser garantizada por cualquier medio existente, sin perjuicio de las medidas que la presente ley y demás normativas aplicables establezcan, con el fin de hacer efectivo el derecho de las personas a utilizar la tecnología de información en sus relaciones con el Estado. Es todo, ciudadano presidente. Tiene la palabra el diputado Dávila. Una vez más, en la plenaria, porque para eso es la plenaria, no es el hecho de que la comisión, porque no somos diputados eunucos, tenemos libertad de pensamiento, para eso es una plenaria, si no la asamblea sería comisión y más nada. Yo le planteo aquí que en el principio de igualdad, donde se dice la parte final, con el fin de hacer efectivo el derecho de las personas a utilizar las tecnologías de información en sus relaciones con el Estado, se le agregue con el fin de garantizar y hacer efectivo el derecho de las personas a utilizar las tecnologías de información en sus relaciones con el Estado. Es una propuesta. Yo creo que está contenido eso allí. Pero de todas maneras, bueno, vamos a someter a votación la propuesta que hace el diputado Dávila, de una modificación, de un agregado al artículo séptimo. Los que tienen acuerdo con esa modificación, con la especie de colación de costumbre, negada la modificación, lo que tienen acuerdo con el artículo séptimo, otro cual como está en el informe, aprobado. Artículo ocho. Artículo número ocho. Derecho de las personas. En las relaciones con el poder público y el poder popular, las personas tienen derecho a, uno, dirigir peticiones de cualquier tipo, haciendo uso de la tecnología de información, quedando al poder público o poder popular obligado a responder y resolver las mismas, de igual forma que si se hubiesen realizado por los medios tradicionales, los términos establecidos en la Constitución y la ley. Dos. Realizar pago, presentar y liquidar impuestos, cumplir con las obligaciones pecuniarias y cualquier otra clase de obligación de esta naturaleza, haciendo uso de las tecnologías de información. Tres. Recibir notificaciones por medio electrónico en los términos y condiciones establecidos en la ley que ría la materia de mensajes, datos y demás normativos aplicables. Cuatro. Acceder a la información pública a través de medios electrónicos con el igual grado de confiabilidad y seguridad en la proporcionada por los medios tradicionales. Cinco. Acceder electrónicamente a los expedientes que se tramiten en el Estado en que estos se encuentren, así como conocer y presentar los documentos electrónicos emanados de los órganos y entre el poder público y el poder popular, haciendo uso de las tecnologías de información. Seis. Utilizar y presentar ante el poder público y demás personas naturales y jurídicas los documentos electrónicos emitidos por este en las mismas condiciones que los producidos por cualquier otro medio de conformidad con la presente ley y demás normativas aplicables. Siete. Obtener copias de los documentos electrónicos que formen parte del procedimiento, los cuales tengan la condición de interesados. Ocho. Disponer los mecanismos que permitan el ejercicio de la Contraloría Social haciendo uso de la tecnología de información. Nueve. Utilizar la tecnología de información libre como medio de participación y organización del poder popular. Es todo, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Dávila. Bueno. Sobre la base de la misma observación anterior de lo que es una plenaria, yo propongo en el numeral uno que se agregue lo siguiente, donde dice, dirigir peticiones de cualquier tipo haciendo uso de las tecnologías de información y de informarse, porque se trata de un derecho que tienen las personas, y de informarse sobre el estado de las mismas, coma, quedando todo lo demás como está establecido aquí. Esta es una propuesta en el numeral uno, repito. Dice tal cual el numeral uno, dirigir peticiones de cualquier tipo haciendo uso de las tecnologías de información, coma, quedando el poder público, etc. Yo hago la siguiente propuesta. Después de donde dice, uso de las tecnologías de información, coma, y de informarse sobre el estado de las mismas, coma, quedando el poder público o poder popular, igual la redacción. Es una propuesta que hago en el numeral uno. Pero igualmente yo tengo una propuesta de agregar un último numeral, que sería el diez. Como es un derecho de las personas, derecho a la protección de datos sobre el honor, vida privada y familiar, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación de las personas. Es decir, agregarle ese numeral, que sería un numeral diez. Repito la propuesta para redondear la idea. En el primero, en el numeral uno, modificar para agregar, después de tecnologías de información, coma, y de informarse sobre el estado de las mismas. Porque se trata de un derecho de las personas. El estado no le puede coartar el derecho a las personas. Y en segundo lugar, agregar un numeral diez, donde diga, a la protección de datos sobre el honor, vida privada y familiar, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación de las personas. ¿Tiene la palabra el diputado Guido Ochoa? No, bueno, todo lo que está señalando el diputado, eso es un derecho constitucional. Está allí. ¿Para qué tú lo vas a agregar aquí? Sencillamente es para ratificar el artículo tal como está. Ciudadano Presidente. Bien, entonces vamos a someter a consideración el artículo. Los diputados que estén de acuerdo con el artículo, con el agregado que hace el diputado Dávila, que le parece con la señal de costumbre. Negado. Con los que están de acuerdo con, como viene en el informe, que le parece con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 9. Las actuaciones que realice el Poder Público y Poder Popular debe estar sujeto a la asignación, distribución y ejercicio de sus competencias de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la presente ley y demás normativas aplicables. Todo, Presidente. En consideración el artículo. Lo inscrito se considera aprobado. Siguiente. Artículo 10. Principio de conservación documental. Las comunicaciones, documentaciones y actuaciones electrónicas que realice el Poder Público y Poder Popular se conservarán de conformidad con las condiciones que determine la ley y normativa aplicable. Es todo, Presidente. No hay diputado inscrito. Se considera aprobado. Siguiente. Artículo 11. Repositorio digital del Poder Público y Poder Popular. El Poder Público debe contar con repositorios digitales en los cuales se almacene la información que manejen, así como los documentos que conformen el expediente electrónico a fin de que sean accesibles, conservados o archivados de conformidad con la presente ley y demás normativas que regulen la materia. El Poder Popular está sometido a la obligación aquí establecida en los términos y condiciones a tal efecto se dicte. Es todo, Presidente. No hay diputado inscrito. Se considera aprobado. Siguiente. Artículo 12. El repositorio digital de programas informáticos de Poder Público y Poder Popular debe registrar ante la autoridad competente los programas informáticos que utilicen o posean su licenciamiento y demás información y documentación que determine la norma instruccional correspondiente. Es todo, Presidente. No hay diputado inscrito. Se considera aprobado. Siguiente. Artículo 13. Principio de transparencia. El uso de las tecnologías de información en el Poder Público y Poder Popular garantiza el acceso a la información pública de las personas facilitando al máximo la publicidad de sus actuaciones como requisito esencial del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia salvo aquella información clasificada como confidencial o secreta de conformidad con la ley que regule el acceso a la información pública. Es todo, Presidente. La ley diputada inscrito lo consideramos aprobado. Siguiente artículo. Artículo 14. Principio de accesibilidad. El Poder Público en forma corresponsable con el Poder Popular participa en el desarrollo implementación y uso de las tecnologías de información libres a fin de garantizar a las personas en igualdad de condiciones el acceso y la apropiación social del conocimiento asociado a esas tecnologías. Es todo, Presidente. La ley diputada inscrito se considera aprobado. Siguiente. Artículo 15. Condiciones de accesibilidad y usabilidad. En el diseño y desarrollo de los sistemas programas, equipos y servicios basados en tecnologías de información se debe prever las consideraciones de accesibilidad y usabilidad necesarias para que estos puedan ser utilizados de forma universal por aquellas personas que por razones de discapacidad edad o cualquier otra condición de vulnerabilidad requieran de diferentes tipos de soportes o canales de información. Es todo, Presidente. No hay diputado inscrito se considera aprobado. Siguiente. Artículo 16. Fomento del conocimiento de las tecnologías de información. Es deber del poder público en forma corresponsable con el poder popular garantizar a todas las personas a través del sistema educativo los medios para la formación, socialización, difusión, innovación, investigación y comunicación en materia de tecnologías de información libres según los lineamientos de los órganos rectores en las materias. Es todo, Presidente. La ley diputado inscrito se considera aprobado. Siguiente artículo. Artículo 17. Formación. El poder público debe promover la formación en materia de tecnologías de información libre de sus respectivos colectivos laborales para que interactúen con los sistemas y aplicaciones desempeñando eficientemente sus labores y funciones en la gestión pública. asimismo debe proveer la formación de las personas a fin de garantizar la apropiación social del conocimiento. Es todo, Presidente. No hay diputado inscrito se considera aprobado. Siguiente. Artículo 18. Portal de Internet. Los órganos y entes del poder público y el poder popular en el ejercicio de sus competencias deben contar con un portal de Internet bajo su control y administración. La integridad, veracidad y actualización de las informaciones publicadas y los servicios públicos que se presenten a través de los portales es responsabilidad del titular del portal. La información contenida en los portales de Internet tiene el mismo carácter oficial que la información impresa que emitan. Es todo, Presidente. No hay diputado inscrito se considera aprobado. Siguiente artículo. Artículo 19. Servicios de información. Los servicios prestados por el poder público y poder popular a través de los portales de Internet deben ser accesibles, sencillos, expeditos, confiables, pertinentes y auditables y deben contener información completa, actual, oportuna y veraz de conformidad con la ley y demás normativas aplicables. Es todo, Presidente. No hay diputado inscrito se considera aprobado. Siguiente. Artículo 20. Derecho a la participación en la promoción de los servicios de información. El poder público y poder popular están obligados a garantizar en sus portales de Internet el ejercicio del derecho de las personas a participar a través del uso de las tecnologías de información. Asimismo, están obligados a promover el desarrollo de nuevos servicios electrónicos y el mejoramiento de los ya existentes. es todo, Presidente. Tiene la palabra el diputado Alejandro Villanueva. Gracias, Presidente. Es para hacer una modificación en el epígrafo y en el artículo y se propone lo siguiente, que diga así, derecho a la participación en la promoción de los servicios y uso de las tecnologías de información. y la modificación del artículo y diga, el poder público y el poder popular están obligados a garantizar en sus portales de Internet el ejercicio del derecho de las personas a participar, colaborar y promover el uso de las tecnologías de información libre, creación de nuevos servicios electrónicos o mejoramientos de los ya existentes. Es todo. Bien, entonces vamos a meter a votación el artículo con el agregado que hace el diputado Alejandro Villanueva, lo que tiene de acuerdo con los señales de costumbre. Aprobado el artículo. Siguiente artículo, señor secretario. Artículo 21, mecanismo de ejercicio de contraloría social. Los servicios prestados por el poder público y poder popular deben contener mecanismos que permitan la promoción, desarrollo y consolidación de la contraloría social como medio de participación de las personas y sus organizaciones sociales para garantizar que la inversión pública se realice de manera transparente y eficiente en beneficio de los intereses de la sociedad y que las actividades del sector privado no afecten los intereses colectivos o sociales. Es todo, presidente. La palabra del diputado Dávila. Este artículo en la parte final es como discriminatorio y que las actividades del sector privado no afecten los intereses colectivos o sociales. Yo propongo que quede en beneficio de los intereses de la sociedad porque pareciera que es una ley que está predisponiendo al sector privado. El sector privado no solamente son las grandes empresas. El sector privado es una organización que realice las propias comunidades en sus pequeñas y medianas empresas, en sus pequeños negocios que tengan precisamente objetivos sociales. Entonces, no sé, esta última parte del artículo es discriminatorio, es como presuponer que todas las actividades que realice el sector privado en general necesariamente son perjudiciales para el interés social y para el interés colectivo. Y esto choca con el espíritu, propósito y razón de la misma constitución que establece que el sistema económico que existe en el país debe tomar en consideración el sector privado en la coadyuvación de los fines del Estado. Esto me parece que es discriminatorio porque igualmente podría resultar afectado un sector privado pequeño, mediano, de manera tal de que yo hago la propuesta que no se incluya esta última parte sino que se elimine y que el artículo quede en beneficio de los intereses de la sociedad y lo que corresponde a lo que aquí dice las actividades del sector privado no afecten los intereses colectivos o sociales es eliminarlo. La compatriota Betty Crocker tiene la palabra. Buenas tardes. Si hablamos de discriminación yo estoy bien consciente de lo que trata ese término y en tal sentido este artículo debe quedar como está redactado puesto que su contenido o su contexto está expresamente escrito en una de las leyes del poder popular que es la ley de contraloría social. Es todo. Bien, entonces vamos a someter a votación el artículo primera parte con la lo votamos con el agregado del diputado Dávila lo que tiene de acuerdo que le pese con la señal de costumbre negado lo con la como viene en el informe con lo que plantea la diputada Betty Crocker lo que tiene de acuerdo que le pese con la señal de costumbre aprobado siguiente artículo artículo 22 principio de proporcionalidad en las actuaciones que realiza el poder público y el poder popular a través de la tecnología de información solo se exigirán a las personas las medidas de seguridad necesarias según la naturaleza de los trámites y actuaciones a realizar igualmente se requerirán los datos que sean estrictamente necesarios para tramitar los asuntos que haya solicitado a los fines de garantizar el cumplimiento de los principios de derechos establecidos en la constitución de la república bolivariana de venezuela y demás leyes todo ciudadano presidente la diputada inscrito se considera aprobado siguiente artículo artículo 23 principio de seguridad en las actuaciones electrónicas que realicen el poder público y el poder popular se deben garantizar la integridad confidencialidad autenticidad y disponibilidad de la información documentos y comunicaciones electrónicas en cumplimiento de las normas y medidas que dicte el órgano competente en materia de seguridad de la información es todo artículo 24 servicio de certificación y firma electrónica el poder público debe garantizar la integridad confidencialidad autenticidad y disponibilidad de la información a través del uso de certificados y firmas electrónicas emitidas dentro de la cadena de confianza de certificación electrónica de la república bolivariana de Venezuela de conformidad con la legislación venezolana que rige la materia es todo artículo 25 protección de datos personales el uso de la tecnología de información por el poder público y poder popular comprende la protección del honor vida privada intimidad propia imagen confidencialidad y reputación de la persona en consecuencia está sujeto a las limitaciones que establezca la ley sobre la materia es todo no hay diputado inscrito se considera aprobado siguiente artículo 26 validez de los documentos electrónicos las actuaciones electrónicas que realiza el poder popular y el poder popular así el poder público y el poder popular así como los documentos electrónicos que emitan mediante el empleo de certificación y firma electrónica gozan de validez jurídica y eficacia probatoria en los mismos términos que los emanados en formato físico responsable de las actuaciones que realicen con el uso de la tecnología de información en las mismas condiciones como si se hubieran efectuado por medios tradicionales es todo señor presidente tiene la palabra la diputada el diputado Dávila tiene la palabra yo vuelvo a insistir porque no se trata de sacar una ley por sacarla no seamos como en una carrera de 100 metros las cosas hay que hacerlas bien yo no estoy haciendo propuestas por hacer las locas son cosas que las he estudiado también y las hemos estudiado bastante más de lo que piensa ahora bien aquí se ratifica la propuesta que hice anteriormente en las definiciones porque este artículo 26 los archivos y documentos electrónicos que emitan el poder público y el poder popular que contengan certificaciones y firmas electrónicas definanse entonces que es lo que es una firma electrónica la ley tiene que definir es una ley muy técnica hay que elegirla para que la gente la entienda también esto no es una ley para hacerlo para una élite burocrática que son los únicos que saben las cosas premios nobles no esto es para el pueblo que es lo que estamos buscando no es el gobierno electrónico si hay gente que ni siquiera tiene líneas telefónicas hoy día en los pueblos rurales pequeños Amazonas y otros estados por favor hagamos una ley que sea practicable en el tiempo una ley que garantice realmente el acceso a la información que quiere decir firma electrónica certificación electrónica son cosas que deben de ir en la definición de la ley tiene la palabra la diputada Betty Crocker bien buenas tardes de nuevo verdaderamente yo tengo bastante paciencia pero este señor me saca de quicio y con todo respeto diputado esto se discutió se habló se redijo en todas las oportunidades que nosotros tuvimos allí en esa comisión para hablar aquí en ningún momento se le ha negado la oportunidad a usted de decir lo que tenga que decir y por supuesto a su asistente también y a un joven que de una forma u otra le aportó bastante a esa discusión entonces yo le agradezco diputado por favor bien este artículo 26 cambia en toda su estructura el epígrafo y el contenido del mismo y dice así validez de los archivos y documentos electrónicos artículo 26 los archivos y documentos electrónicos que imita el poder público y el poder popular que contengan certificaciones y firmas electrónicas tienen la misma validez jurídica y eficacia aprobatoria que los archivos y documentos en físico es todo bien entonces vamos a someter a votación la propuesta modificatoria que hace el diputado Dávila en este artículo los que estén de acuerdo que hace con la señal de costumbre negado y ahora vamos a someter a votación la propuesta modificatoria que hace la diputada Betty Crocker del artículo en debate aprobada la propuesta de la diputada Betty Crocker siguiente artículo señor secretario artículo 27 copias impresas de los documentos electrónicos cuando la ley exija que un documento de ese presentado en formato impreso y se encuentre en formato electrónico tal requisito queda satisfecho cuando este se presente en formato impreso y contenga un código único unívoco que le identifique y permita su recuperación en el repositorio digital institucional correspondiente de conformidad con la normativa que rige a la materia es todo que se encuentre en formato a tapar y se encuentre en formato No hay ningún diputado inscrito, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 28. Principio de coordinación. Los proyectos y acciones que desarrollen el poder público y poder popular a fin de consolidar el uso de las tecnologías de información libre de la gestión pública deben efectuarse de manera coordinada en los términos establecidos en la presente ley y están orientados al logro de los fines y objetivos del Estado sobre la base de las políticas estratégicas, lineamientos y normas que se dicten en la materia. Es todo, Presidente. No hay diputado inscrito, se considera aprobado. Artículo 29. Principio de coordinación. El poder público y poder popular colaborarán para alcanzar la consolidación del uso de las tecnologías de información libres en el Estado. Es todo, Presidente. No hay diputado inscrito, se considera aprobado. Artículo 30. Interoperabilidad de las tecnologías de información. Los procesos soportados en las tecnologías de información en el poder público y poder popular deben ser interoperables a fin de apoyar la función y gestión pública que estos prestan, garantizando la cooperación y colaboración requerida para proporcionar servicios y procesos públicos integrados, complementarios y transparentes sobre la base del principio de unidad orgánica. Es todo, señor Presidente. Es todo, señor Presidente. No hay ninguna... El diputado Guido Ochoa tiene la palabra. Perdón. Entonces, no hay diputado inscrito, se considera aprobado. Siguiente artículo. Artículo 31. Sistemas de consulta. Tiene la palabra el diputado Guido Ochoa. Bueno, ciudadano Presidente, es con la finalidad de solicitar un diferimiento en función de... Como aquí no estamos atropellando absolutamente a nadie, aquí se trata realmente de abrir una discusión que se ha hecho con toda la profundidad y apertura en la comisión. Ahí no se ha cortado ni siquiera el derecho de palabra absolutamente a nadie. abierto a todo aquel que quiso asistir a discutir a la comisión. Sin embargo, ciudadano Presidente, en función de ello, entonces pido un diferimiento para volver a discutir en la comisión. Muchísimas gracias, ciudadano Presidente. El diputado Guido Ochoa está proponiendo un diferimiento del debate de este artículo para volver nuevamente a la comisión y dejarlo hasta el artículo 30 que está aprobado. Los que... Tiene la palabra el diputado Dávila. Yo estoy de acuerdo. Y no es que se haya negado el derecho y que es que uno está hablando por hablar. No es eso. Estamos hablando de una ley que yo le apuesto que muchos de los que están aquí, a lo mejor no saben lo que es una firma electrónica, o lo que... porque son cosas muy técnicas. Nadie es superdotado. Son cuestiones, pues, que forman parte de cuestiones que son realmente muy técnicas. Entonces, es necesario que la ley establezca definiciones para que tengamos una ley mucho más amplia. Claro que yo he hablado de la comisión y el diputado Igarza también lo ha ido y ha hablado. Bueno, pero esto es una plenaria. ¿Para qué es la plenaria? Pues, no es la dialéctica lo que estamos aquí poniendo en práctica. ¿Qué es lo que es el parlamento? No es debatir, no es hablar. No hablamos permanentemente que debe haber debate. Entonces, si uno plantea una cosa es porque está descalificando el debate. No, me parece bien. Vamos a diferirla y mejoramos el texto legal en algunas cuestiones. Bien, entonces, lo que tiene acuerdo con el diferimiento que le parece con la señal de costumbre. Aprobado y se incluirá en la próxima sesión ordinaria de la Asamblea el próximo martes. Siguiente punto del orden del día, ciudadano secretario. Segunda discusión del proyecto de ley de reforma de la ley de los consejos locales de planificación pública. Es todo, presidente.